Buen día, a continuación les explicaré cómo hacer un quiz o un parcial en su curso de Moodle. Para esto debemos utilizar el recurso de cuestionario que nos ofrece la plataforma. Debemos activar la edición para subir un nuevo material a nuestro curso. Seleccionamos la opción de añadir una actividad o un recurso. En la lista de actividades debemos seleccionar cuestionario. Hacemos clic en agregar. Se abrirá un formulario de creación del cuestionario. En la información general debemos poner el nombre. Y podemos poner una breve descripción. En la temporalización debemos establecer si queremos habilitar una fecha de inicio y de cierre de nuestro cuestionario. Y un límite de tiempo para realizar este. Debemos determinar qué pasará cuando el tiempo del cuestionario ha terminado. Si el envío se realizará automáticamente o hay un periodo de gracia para enviar el cuestionario pero no para responder más preguntas. O si el envío debe hacerse antes de que el tiempo termine. De lo contrario no se contabilizará de este intento. En calificación. Podremos poner una calificación mínima para aprobar el cuestionario. Debemos definir el número de intentos para realizar este. Y seleccionar el método de calificación que queremos. Puede ser la calificación más alta de todos los intentos. El promedio de las calificaciones. La nota del primer o último intento. En esquema se fijará el número de preguntas por página. Puede ser cada pregunta en una página o un número mayor de estas. En comportamiento de las preguntas se establece si las respuestas se ordenarán de manera aleatoria. Y la forma de retroalimentación que queremos que haya. La opción revisar opciones no es relevante para la creación de nuestro cuestionario. Entonces la saltaremos. En apariencia se decidirá si mostrar la imagen del usuario. Y especificaremos el número de decimales que queremos que salga en la calificación. La retroalimentación global es un texto que le aparecerá al estudiante una vez haya terminado su intento. Este texto depende de la calificación que el estudiante haya obtenido. En este espacio debe poner la retroalimentación y debe poner el límite de la calificación para que le aparezca esta al estudiante. Por último, en ajustes comunes del módulo deberá decidir si quiere que el cuestionario sea visible. Si quiere poner un número de identificación para este y si quiere activar el modo de grupos. Seleccionamos guardar cambios y mostrar. Aparecerá un aviso que nos dice que no hemos agregado las preguntas. Para agregar estas debemos seleccionar la opción editar cuestionario. Se abrirá el espacio donde deben estar listadas todas las preguntas que van a estar en nuestro cuestionario. En este momento no tenemos ninguna pregunta. Para agregarlas debemos seleccionar la opción agregar. Aparecerán tres opciones. Agregar una pregunta aleatoria de un banco de preguntas que se ha subido a la plataforma previamente. Agregar una pregunta específica de dicho banco. O agregar una nueva pregunta. Por lo general utilizaremos esta última opción. Hacemos clic sobre esta. Y se abrirá una ventana con todos los tipos de preguntas que la plataforma nos ofrece para ingresar a nuestro cuestionario. Entre esas están opción múltiple, verdadero o falso, emparejamiento, etc. Los intentos de las preguntas se calificarán automáticamente en todos los casos, exceptuando en la pregunta tipo ensayo. La cual se deberá calificar manualmente. Y el resultado de estas calificaciones se guardará inmediatamente en el libro de calificaciones. Debemos seleccionar el tipo de pregunta que vamos a agregar a nuestro cuestionario. Hay que tener en cuenta que dependiendo del tipo de pregunta que escogemos, se abrirá un formulario de creación de la pregunta distinto para cada caso. Pero la información básica que nos pide para todos los tipos de preguntas que vamos a crear es. En la información general, un nombre para nuestra pregunta y el enunciado de esta. Nos piden las respuestas, dependiendo del tipo de pregunta que hayamos escogido. En este caso, al ser de opción múltiple, nos pide varias respuestas en las cuales debe estar contenida la respuesta correcta. Para otros casos, nos pedirá única respuesta o un número menor de respuestas. La retroalimentación combinada es el mensaje o aviso que se le dará a la persona cuando una respuesta está correcta, es parcialmente correcta o es incorrecta. Y finalmente seleccionamos guardar cambios. Una vez creadas todas las preguntas de nuestro cuestionario, estas aparecerán en este listado. Acá usted podrá ver una vista previa de su pregunta o decidir si quitarla del cuestionario. Finalmente seleccionamos guardar. Y ya estará creado nuestro cuestionario con las preguntas que hemos creado.